La rueda es un poco de tratamador. Ahí le pillo la rueda ya. El abrelatas. Es el abrelatas. El abro de los títulos es el abril. El abril de los títulos... Al arroba el otro lado. La rueda es el de los títulos y los títulos de los títulos... No se puede hacer. Mucho de gente está mirando... Mucho de gente iszca. Mucho de gente está mirando. Que no te gusta. Que no te gusta. Gente. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Amador, estos son los clavos ¡Pinos! ¡Casi me tomo ese! ¡Casi me mataron! ¡Buenos días! ¡UDO! ¡Gente! ¿Qué ha pasado? Tengo que frenar el tiempo Por aquí siempre tiramos Por la izquierda Por la izquierda la tiramos siempre Estás parado ¿Piedra? 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 ¿Pino? ¿Pino? esta senda es increíble que buena esta esta eh o entras mal o si entras mal te vas cuidado ahí la curva soltar la bici putas cuidado ahí eh cuidado aquí una de las rutas más guapas que hemos hecho eh ¿verdad? ¿que queda ahora? dime con que dan bajadotes o estamos ya esta es la bajada que es chido siempre esta es nueva esta no la choneta si ¿eh? y a los finicos como pinchan cuidado con los surcos cuidado eh casi me voy ya me he pinchado con todos los pinos todo me lo he comido todo vamos vamos tírales no hemos chupado cámara en todo el día si queréis chupar podéis chupar eh y cámara también eh esta grabando no? si si siempre vámonos venga chavales gaza algo gaza algo gaza algo bueno voy a poner pausa que esto no esta muy divertido pues no lo se tu déjalo grabando por si acaso eso me gasta la batería esto cuando empieza a bajar esta guapa esta guapa eh que pasa por aquí hostia la borra mucho tapo venga que suelto que suelto no? si va bien sergi vamos es muy rico vamos de puta madre eh tengo que tengo vale hay un paso creo quiero que hay un paso creo hay un paso creo hay un paso creo hay un paso creo hay un paso No hay gente, no hay gente, no hay gente. Vienen, 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 vienen. Están ahí, están ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Es por arriba? ¿Eh? ¡Sí, es por arriba! ¡Es caído uno! ¡Es caído! ¡Es caído! ¡Es caído! ¡Fuera, para! ¡Fuera, ha caído! ¿Vale, seguimos? ¡Vamos! ¡Eh! ¿Qué pasa, loco? ¿Qué te ha pasado? Perdona. 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 ¡Marchos! ¡Que hay marchos! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡Moralla! esta ruta es celestial de repente parecen las vías verdes gente gente barro barro hay manillar ahi uff he pasado si voy por el barranco y y y